5 profundo muy profundo, profundo muy profundo viaja a través del tiempo, eres luz eres energía y busca donde se origina la tristeza, la depresión encuéntrala lo primero que llega a tu mente platícame, que es una mujer llorando una mujer llorando esa mujer es joven o vieja una mujer joven como viste viste con ropa blanca está sola llorando o con gente sola esa ropa blanca que traes larga o corta larga trae algo en la cabeza bien ¿por qué llora esa mujer? ¿por qué sufre? es que le mataron a su hijo le mataron a su hijo debe de estar sufriendo mucho ¿cierto? sí ahí está con el cuerpo de su hijo ahí está con el cuerpo de su hijo está sentada está sentada en una moto ¿en una qué? en un árbol en un árbol ajá una piedra una piedra ¿quiénes mataron a su hijo? ¿quiénes mataron a su hijo? a su amigo ¿cómo es eso? no era no era un amigo no era un amigo y dime cómo sientes que te llamas ahí Martina 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 ¿qué nacionalidad tienes? ¿cuál es tu país? Honduras Honduras ¿y qué año sientes que es ahí? 1974 ¿hay algo más de ahí que me quieras platicar? no bien adelántate en esa vida Martina adelántate un poco y cuéntame busca algún momento donde haya sucedido algo importante dime dime qué sucedió ahí nada entonces todo el tiempo ¿cuál es tu país? 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 ¿Qué está sucediendo? Ve a presentar la gente a una cárcel Lo veo preso ¿Y quién está preso? Los pandilleros ¿Los pandilleros? ¿Los que mataron a tu hijo? Sí Martina, revisa los ojos de esos pandilleros Y dime si están presentes en la vida actual de María Sí ¿Quién es? Mi hijo ¿Tu hijo está presente ahí? Sí ¿Te das cuenta? Sí ¿De qué te das cuenta ahí María? ¿Por qué el universo los volvió a juntar? ¿De qué te da oportunidad ahora? ¿Te das cuenta? Sí ¿Por qué te da oportunidad? de poderlo ver y de quererlo, ¿cierto? sí, de tenerlo y de tenerlo, y de educarlo, y de alimentarlo te das cuenta bien, ahora regresa a esa vida de Martina y cuéntame, ¿qué más está sucediendo ahí? busca otro momento importante ¿así como ese o un poco más? me estoy dando la comida a mi niño ¿tienes un niño ahí? sí bien mira los ojos de ese niño y dime si están presentes en la vida de María pues no ¿quién es? ¿te das cuenta cómo viene? ¿está ahí acompañándose? ahora adelántate un poco más en esa vida y platícame ¿qué está sucediendo ahí? ¿qué está pasando? ¿qué evento importante? yendo a la playa estamos yendo a la playa yendo a la playa ¿y con quién vas? con mi sueño ¿y ahí te sientes feliz? triste ¿qué más está sucediendo ahí? ¿qué más está sucediendo ahí? ¿qué más está sucediendo ahí? con mi hermana ¿ahí estás en la vida de Martina? sí ¿qué más está sucediendo ahí? sí señor sí 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 ahora adelantate en esa vida y cuéntame que más está sucediendo no montamos un bote estamos comiendo pescado Martina ¿estás con María o eres María? soy María Martina, ¿superaste lo de la muerte de tu hijo? Martina Martina María Congele esa imagen Y dime Si en algo se parece Eso que estás sintiendo Martina, ahí Con los sentimientos que tú tienes Quiero saber si de ahí viene esa tristeza O la depresión, revisa Y cuenta Fue Y me Y te descuenta Ahora que ya sabes de dónde viene la depresión La puedes soltar María, esa no es tuya Y me intenta entonces que se vaya Ahora vámonos Adelantando en esa vida Y buscar otro momento importante Donde haya pasado algo Y cuéntame En la iglesia En la iglesia Llegando allá Ahí veis más En la iglesia Con toda la gente Con toda la gente Retrocediste en el tiempo Sí El Padre compartiendo con nosotros Otro Y qué año es ahí Noventa y cuatro Ahí sigues en la vida de Martina No ¿Estás en la vida de María? Sí ¿Por qué te ha llevado tu mente inconsciente ahí? ¿Qué te quiere mostrar María? Revisa ¿De dónde viene la tristeza? ¿Y por qué te muestra el día de tu boda? Porque tu tristeza día ¿Por qué estabas triste el día de tu boda? Sí ¿Qué fue lo que pasó? Porque no me gustó nada Lo que había Cómo era Cómo yo me lo esperaba No sentía que iba a ser algo más bonito Y no Cómo era así Me sentía mucha vergüenza Sentía mucha vergüenza ¿Por qué no fue tan bonito como esperabas o por algo más? Por eso Porque no fue tan bonito Ahora que te das cuenta de dónde viene la tristeza Ahora que te das cuenta de dónde viene la tristeza La puedes dejar ir, ¿cierto? Sí Muy bien No tiene caso No tiene sentido Seguir guardando esa tristeza ¿Me la entregas? ¿Yo me la llevo? Sí Ahora ponla ahí en mi mano Y prepárate para que la saquemos Ese hombre ya ni en tu vida está Ya no hace falta, ¿verdad, Mari? No Muy bien Ahora prepárate para que la vayas a sacar ¿Lista? Sí La estamos sacando La estamos sacando esa tristeza Siente, percibe cómo se está yendo Se está yendo esa tristeza Se está yendo La estamos sacando A este consciente cómo se va Se está yendo Se va la tristeza Fuera Y ahora acaba de quedar ahí un hueco ¿Puedes poner cosas bonitas ahí? Sí Puedes poner alegría, bienestar, salud Sonrisas Puedes poner a tu nientecito Una puesta de sol Sí Lo que tú quieres poner ahí está bien ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás poniendo a cuéntame? Poniendo mi niña graduándose A mi niño A mi hija A mi hija Yo con mi hija Y dime qué te entristece de ahí Son cosas lindas que te llenan de alegría A mi hija Acho que no te letras Peau En Cosas lindas, buenas relaciones, un amor, un bienestar. Y ahora vámonos a otro lado. Vamos a ver a dónde te lleva tu mente inconsciente. Vamos a ver qué más te quiere mostrar. ¿Qué más te quiere decir? ¿A mí, papá? Uh-huh. ¿Ahí estás con papá? Sí. ¿Le quieres dar un abrazo, mamá? Sí. ¿Te ayudo a que lo abraces? Sí. Dile a tu viejito todo lo que lo amas. Me abraza. Me amo, papá. Me quiero. Te amo mucho, papá. Dile toda la falta que haces. Toda la falta que hace la familia. ¿Cuánta falta me ha hecho? ¿Cuánta falta me ha hecho, padre? No pude hablar contigo. No pude hablar. No pude hablar contigo, papá. No pude hablar contigo. ¿Qué te dice? Escucha. Que me quiere mucho. Está bien Que no me sienta triste ¿Cómo? Que él está bien, que no me sienta triste ¿Qué más se quiere decir, papá? Que me perdone, Señor, me ofendí ¿Dice Lilianus que te cortesca? Perdóname, papá Perdóname ¿Y qué te dice? Perdóname, que tú tranquila Todo está bien ¿Le quieres decir, de Juan? ¿Le quieres pedir un consejo? Perdóname, que tú crees, Padre mío Que yo me separara De Él Él me dice que estoy mal ¿Cómo? Que Él me dice que estoy mal Que Él me quiere Que Él es bueno Pero que todos tienen su defecto ¿Qué más te va a sentir? ¿Qué más te va a sentir? ¿Te ves algo más? Mari, pregúntale a papá si se encuentra en la luz Si se encuentra en la luz, papá Si Se encuentra en la luz Yo vine que te doy otro mensaje ¿Le quieres pedir un mensaje para mamá? No, está bien ¿Cómo? Que no Ahora permite que papá se exprese a través de tu mente Yo quiero hablar con él Voy a contar del 1 al 3 y cambias 1, 2, 3, cambia Don Pablo, ¿y qué le preocupa? Me preocupa, mi hija Me preocupa que ella esté así ¿Cómo así? Triste Eso lo mantiene en la oscuridad, don Pablo Sí ¿Y por qué María cree que usted está en la luz? Porque nunca hice mal a nadie Pero los apegos nos pueden mantener en la oscuridad Los apegos a la familia, a las preocupaciones A los bienes materiales Sí Don Pablo, si usted se va a la luz Es más fácil que ayude a su hija Sí Y mire que sí necesita ayuda Se ha sentido muy solita Sí ¿Quiere ir a la luz y desde ahí pedir autorización? Sí ¿Para que retire de ella la tristeza? Sí Bien Bien, entonces primero vaya en la luz Cuando esté en la luz totalmente, papá ¿Me dices, María? Sí Sí, ya Bien ¿Don Pablo ya está en la luz? Sí Pero fíjese bien Confirme que esté ahí en la luz ¿Ya está? Sí Bien ¿Qué se siente estar ahí en la luz? Bien Don Pablo, ahora sí solicite autorización Para que pueda retirar de María la tristeza isla a A A A A A Ahora veamos, se autorizan Yo autorizo que salga todo Maravilloso Que salga todo lo malo De ella Y de su hogar Don Pablo, retire todo lo malo Que salga de ella y de su hogar Que salga todo lo malo de ella y de su hogar Que salga todo lo malo De ella y de su hogar María, entrégale a papá Todo eso que no te gusta Que te impide avanzar Entrégaselo, él lo va a transformar En cosas bonitas Ya autorizaron Ahora saca la tristeza Entrégasela La depresión Entrégasela La falta de límites con tus hijos También entrégasela Te lo entrego, te lo entrego Papá Te lo entrego a todos mis problemas Toda esa carga Te lo entrego a ti Que me ayude Ayúdame 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 Entrégale la depresión Entrégale mi depresión Mi falta de sueño Mi duda Y ahora permite que papá Lo transmite Lo transforme Que lo mande a la luz Y platícame María ¿Cómo hace eso? No 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Qué opina, papá, de eso, que nos separamos? Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Dos. Tres. Ya está saindo. Ya está saindo. Estaba encerrada en un closet. Un closet oscuro. Estoy encerrada en un closet oscuro. ¿Eres niña ahí? Sí. Ajá. ¿Tú te metiste solita o alguien más te metió? Yo me metí. Ajá. ¿Cómo? ¿Cuántos años tienes? Nueve. Nueve. Nueve años. Ajá. ¿Y qué está pasando ahí? Me están sacando de cosas. ¿Quién te está sacando? Mi hermana. ¿Por qué te metiste ahí? Estaba jugando. Estaba jugando. ¿Cuando quisiste salir ya no se podía? No. María, ahora que encuentras el miedo a la oscuridad, ¿Ahora sí ya lo dejas ellos? Sí. Bien. Ya no tiene para qué estar ahí. Suéltalo. Permite que se vaya. ¿Ya está? Sí. Marí, ¿quieres ir al momento donde te asustan en la noche? ¿Vamos a ver quién es? ¿Lo quieres hacer o ya no? No. Bien. Entonces prepárate porque vamos a regresar. ¿Estás lista? Sí. Bien. Yo voy a contar del 1 al 5 y con cada número irás regresando dueña de tu mente y dueña de tu cuerpo. Al llegar a casa ya en la noche cuando estés lista para dormir, dormirás muy profundo, profundo, muy profundo, sabiendo que hoy cerraste una etapa en tu vida. Para iniciar una etapa. Para iniciar una etapa. Para iniciar una etapa. Para iniciar una etapa. Diferente. Nuevas oportunidades, nuevos cambios. Estamos regresando. Uno. Te sientes muy feliz, feliz, diferente, relajada. Como flotando, ligera. Vamos a poner luz aquí en tu chakra, llena de luz y cubre. Llena de luz, llena de luz y cubrimos. En la garganta, llena de luz y cubre. Tenemos otro chakra en el pecho, llena de luz y cubre. Llena de luz y cubre. Y a la altura de los genitales, Mari, también tenemos otro, llena de luz y cubre. Seguimos regresando y te sientes muy tranquila. Una nueva etapa de vida. Seguimos regresando. Cuatro. Seguimos regresando. Cinco. Totalmente abierta. ¿Cómo te sientes, Mari? Bien. ¿Bien acostada? Sí, bien. ¿Y en qué? Me siento bien liberada. Ajá. A veces no queremos dejar ir las cosas, ¿verdad, Mari? ¿Te das cuenta? Sí. Es que los apegos así son. Los apegos nos pueden mantener en el bienestar o en la tristeza. Sí. ¿Quisieres que compartiéramos tu experiencia en la web, Mari? Sí. ¿Qué recomendación darías a las personas que tengan dudas, que no sepan cómo es, que tengan así como inquietud? Que busquen esta ayuda, que busquen ayuda. Y que digan, ¡ay, no! ¿Quién sabe? ¿La emoción es qué será? Sí. No puede. Algo maravilloso. Es una experiencia bien bonita. ¿Cuándo viste papá, qué tal? Muy bien. Sí. Sí, sí. Soñaba con darle un abrazo a él. Ahora ya sabes que está bien. Sí. Cierto. ¿Quieres decir la fecha de hoy? La fecha de hoy. Veinticinco de marzo. ¿De qué? De marzo. De marzo. Sí. No, mes cinco, veinticinco. Mayo. Mayo. Mayo, ajá. Del 2016. Ok. ¿Entonces ya te ubicaste? Sí. Ya. Muy bien. Quédate ahí un momentito. Sí. Y déjame. Maquillar la pavaca. Sí. 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 Sí.